Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar en tus ojos, amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar en tus labios rojos. ¿Cómo no puedo darme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? 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 ¿Cómo te voy a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!